Todo esto es preciosa carne fresca. Nunca verán un mejor filete que este. Una piedra plana sobre el fuego es la versión desértica de una barbacoa. Seguiré alimentando el fuego con el estiércol. La carne de camello es baja en colesterol y una extraña delicia en el desierto. Muy bien, creo que esto ya está listo. Creo que era un camello muy viejo. Después de tres horas y media de arduo trabajo, lo que necesito es descansar y recobrar mis fuerzas, para lo que sea que se aproxime. Creo que si me pongo a pensar en las mejores historias de supervivencia que he oído en estos años, lo que las une a todas es que quienes logran sobrevivir a situaciones horribles son aquellos capaces de abstraerse de lo normal y hacer lo que sea necesario para salir sanos y salvos y llegar a casa. Como almohada, tengo el cuello de un camello muerto. Esto nunca superaría a mi esposa. Esta será una larga noche y las temperaturas pueden descender al punto de congelamiento. Son cerca de las seis de la mañana y el sol está saliendo. ¡Qué buena noticia! Porque tengo mucho frío. Es increíble el frío que hace por las noches en el desierto. Nunca pensé que diría esto, pero no puedo esperar a ver el sol. Estoy en el desierto del Sahara, en el norte de África, el lugar que debe ser el más inhóspito de la Tierra. Un sitio desolado y sin vida que solo inspira temor. Mi desafío es cruzarlo. Todo lo que ven ahora es un enorme salar que se extiende kilómetros y kilómetros en todas direcciones. Diez mil años atrás, esto debió estar bajo el mar, pero ahora es una corteza de sal y minerales que resplandece. Es por eso que es tan brillante y el calor es demasiado fuerte aquí. Es un territorio de 32 por 48 kilómetros, totalmente estéril, expuesto y tóxico. Nada crece, no hay una sola gota de agua. Pero no se entusiasmen con estas huellas de autos. Este lugar cobra vida una vez al año y no es ahora. Todo se debe al Rally Paris-Dakar, una de las carreras más largas y extremas del mundo. Se realiza a través de todo Marruecos y todo el oeste del Sahara. Hubo un motociclista que se estrelló. Él y su motocicleta quedaron dañados y entonces supo que estaba en serios problemas. Y solo porque lo encontró un bereber y le brindó ayuda es que sobrevivió para contarlo. Tuvo suerte de ser rescatado, pero si están aquí por su cuenta, su única salida son los faldeos de las montañas Atlas. Puede que se vean cerca, pero incluso atravesar cortas distancias en este salar puede matarlos. En lugares planos como este, pueden estimar distancias que en verdad son tres veces más largas y las montañas no parecen acercarse. Hay 54 grados Celsius. Físicamente es agotador, pero el caos que produce este calor y el terreno plano que juega con tu mente son lo que pueden matarte. Es un espejismo, miren, justo en el horizonte. ¿Ven ese resplandor? Se ve como una enorme piscina llena de agua, pero les aseguro que no lo es. Solo es este cielo azul que se refleja en la calina. Este es un clásico lugar de espejismos. Un verdadero salar plano, vacío y ardiente. Si son tentados por un espejismo, estarán en graves problemas. Este lugar es un campo de batalla. Para sobrevivir, su única arma es la fuerza de voluntad. Esperen, chicos, esperen. Debo hacer algo con este brillo. Nos quedaremos ciegos si no paramos. Haré un corte aquí. Jalen hacia abajo su camiseta hasta sus ojos y hagan agujeros para ver. Enseguida se quita el resplandor por el color negro arriba y abajo y los pequeños agujeros para ver. Es una vieja técnica del ejército. El sol puede quemar las córneas y en cuestión de horas dejarlos ciegos. Es como si el sol clavara los ojos. No se arriesguen. El otro problema es la deshidratación. Un asesino que mata en pocas horas. El insoportable calor evapora el sudor tan rápido que no se darán cuenta de que están perdiendo fluidos. Antes de notarlo, llegan los mareos, las náuseas y el cuerpo se desmorona. Ese fue el último trago de agua de mi cantimplora y con este calor debo encontrar más lo antes posible. Y mientras más te deshidratas aquí, más sal y minerales pierdes. Y lo que puedes hacer en un salar como este es usar las sales incrustadas en el suelo. Tal vez ponerlas bajo la lengua, meterla en la botella de agua y eso reemplazará algo de las sales perdidas. Muy bien. Les dará tiempo y eso es lo que necesitan para salir con vida. Pero deben tener cuidado. Los salares no tienen sal común como la de su casa. Algunos están hechos de soda cáustica que no deben tocar ya que puede quemar la piel y dejarlos ciegos. Pueden diferenciarla porque la soda se siente jabonosa al tacto cuando está húmeda. Ese es el final del salar. Allá. También puedo ver los faldeos. Si estuvieran perdidos aquí, hacia allá es donde deben ir y tienen que salir rápido de este salar porque este lugar es un infierno. Pero incluso si llegan a las montañas Atlas, están lejos de terminar. El siguiente desafío es encontrar el camino a través de ellas. Esto se ve definitivamente como una grieta que corre a través del escarpado. Así que la seguiré y veré a dónde me lleva. Estos pedruscos se han formado a lo largo de miles de años. Las rocas sueltas son difíciles de transitar y fácilmente podrían torcerse un tobillo o algo peor. Un lugar duro para sobrevivir. Estos faldeos pueden ser engañosos y pronto me encontré en un barranco sin salida. Pensé que este barranco me guiaría hasta el agua pero solo me trajo hasta aquí. Tal vez este barranco de aquí... ¿Lo ven? Si pudiera subir podría arrastrarme por las paredes pero no se ve... no se ve muy ancho. Veamos de cerca. Es algo peligroso y lo más sensato sería volver y bajar al barranco pero lo voy a intentar solo porque puedo. La arenisca es difícil de escalar. Está suelta y se desmorona como un pastel de Navidad. Solo un poco más debo rodear esta roca. Pueden ver lo angosto y difícil que es. Lo que significa que ahora tendré que asomarme. Esto requiere equilibrio pero también un poco de valor. No, es muy inestable. Uno, dos, tres. Manténganse apegados a la cornisa. Tómenlo con calma antes de llegar hasta aquí, el lecho seco de un río. Lo difícil de creer aquí es que puedes morir en el desierto tanto por una inundación como por la deshidratación. Y este es terreno típico de inundaciones. Están estos lechos secos y puede llover a 160 kilómetros. Tener un hermoso clima aquí y el agua correrá hacia abajo con el rugido de un gran motor y arrasará con todo a su paso. Se es más vulnerable en el verano donde los aguaceros son despiadados. Solo el año pasado, el pueblo de Mersuga fue destruido por una inundación. Murieron seis personas y 1,200 quedaron sin hogar. Pero para mí no hay una sola gota. Es más probable que encuentre agua en el suelo del valle, pero llegar hasta allá es un problema. Es simplemente enorme. Gracias.